A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos lanzado una nueva apuesta importantísima y hemos estado recogiendo heno de las fincas que pertenecen al territorio. Los predios conocidos como Pozoondo y Noruega, que están en la vía, la punta de Funza hacia la punta en el camino que nosotros siempre hemos conocido como la 15 salida a Tenjo. Hay dos predios del municipio gigantes, son nuestros por compensación, con reservas ecológicas. Uno de ellos es el que llamamos Pozoondo, que es donde sembramos árboles y los mantenemos cuidados para consolidar un gran bosque dentro de nuestro municipio. Y otro muy cercano a él aledaño es un predio noruega. Hemos sacado el heno de estos dos predios, gracias al apoyo también del sector privado que contaba con la maquinaria y han dispuesto la maquinaria y los hombres necesarios para hacer la tarea. Hemos recogido un total de 85 mil kilos de heno. Esto es un promedio de 154 pacas completas de heno. Y les cuento que ya están en nuestro poder, que las tenemos, y que esas pacas de heno serán entregadas de forma gratuita al campesinado funzano. Esas pacas de heno, esos 85 mil kilos, van a llegar a los sectores lecheros y a los sectores de producción cárnica de nuestro municipio.